Y a ver, vamos a resonar a Macanaki para mí, es una persona muy genial, lo admiro mucho, me gusta su contenido, pero hoy día he visto un tuit, ¿vale? Terminamos esto y les voy a contar el tuit. Hola gente, ¿qué tal? Puta, no me digas que es verdad lo que me han dicho, me han dicho que le han dado dos, este, dos chisitos picantes, ¿no? Dos le han dado, o sea, con uno te pica como mierda, pero dos, dos, no jodas, dos, te van a dar la verga, dos cuates, dos papas, ah ya, dos papas picantes. El video de, sacalo de acá, el día de hoy, ooooh, ¿con quién estamos? A la mierda se inició. ¿Y? Roberto, seca tu celular, que te lo voy a robar. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué vas? Vergara. Vel cara, la cabecita, la cabezota, le gusta la vel cara. La cabecita en la cabezona La cabecita en la cabezona La puta fama Le van a mandar Gampis No sabe lo que ha hecho El galáctico Movilidad y confianza Muchas gracias hermano Gracias hermano gracias Contexto gente Seguimos acá El Trujillo Estamos acá Con el nuevo integral Ah macanajis de Trujillo Con razón no los vi en En Lima No te piques Eres adicto al teléfono Soy adicto al teléfono Porque Porque eres adicto a la fama Es mi celular Es mi celular Como yo Es especial Que ha dicho Que ha dicho Quiero ver que ha dicho No te piques Eres adicto al teléfono Soy adicto al teléfono Porque Porque eres adicto a la fama Es mi celular Es un celular Como yo Es especial Bueno gente ¿Qué hacemos acá todavía en Trujillo? Quedaba algo pendiente Algo que han estado pidiendo Muchas personas Habíamos hecho dos veces El reto de la papita Hay gente que lo ha sabido llevar Uno no tanto Pero había alguien Pero eso es muy picante ¿No? Quería que haga el reto Ahí que es el rey De los retos en Facebook En TikTok Y lo hace encima en vivo Se ha comido rocotos Le ha desgollado La cabeza de ratas Ha hecho de todo Ha comido cucarachas Todo Todo Es otro lonche Pero es macanajis Entonces Este macanajis Le ha quitado la cabeza De una rata Es un enfermo Ese güey Ese es un enfermo Otro de tuca Es que es la puta fama Es la puta fama Tengo que al mall plaza de Trujillo Al mall más grande de Trujillo Para que tenga sentido Porque se va a comer algo No es como su video de incasex Que se come Mucha información Ahí para la gente Bueno Vamos a ir al patio ¿Saco nuevo video? ¿Cierto? Me falta verlo Que hace todo posible Ya saben Ahí su Instagram Pronteo Papi Papi ¿Qué opinan el macanaki? ¿Qué es el macanaki? Oye oye ¿No te conocen? ¿Macanaki macanaki? Pregúntale a la gente joven A ver 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 Déjate lanza 10 characatos Esto es el puto amo Es el puto amo El puto amo El macanaki ¿Lo conoces? Dime que si Que sea Quiero mandar un solo Para la empresa Teletaxi Buena Atención Seguridad ¿Quién te lo hace? Macanaki la real Es como yo Flamfro Y al 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 Al Y 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 Y era con masaje tántrico también Con chica incluida Este sábado voy a ir a la bolina Ahí nos damos una llamadita Me pasan su número para encontrarse en Lima En Lima también tengo la puta fama Obvio, en todos lados En todos lados tienes la puta fama Oh, es que son dos ¿Alguien me puede conseguir estas papas aquí en Arequipa? ¿Me pueden conseguir estas papas aquí en Arequipa? Para yo hacer reto con el booty y el maca ¿Puede ser? Ya, espera, lo puedo buscar en mi estado Oye, pero dos no es mucho Yo he visto un brother que comió una Y se fue al doctor, huevón Al hospital Dos no es mucho, huevón Es mucho, creo Según Einstein Es la papita más picante del mundo Es mucho, huevón Sí, ¿no es cierto? Es la mamá picante del mundo Se pronunció mejor que tú, huevón, ¿verdad? Especial Especial Ah Gente, el día de hoy Macanaki, la real es el Es mucho, huevón No una, sino dos papitas No es a fucha, huevón Yo como al toque o no? Ya, pero no te vayas a sobar los ojos O sea, con la mano que has agarrado la papita No, 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 no Ya, mira Si me muero, es su culpa de ustedes Pueden tomar su caca Oh, está podrido ese huevón Es de color verde porque te pinta la lengua El color verde Y ahí cómela Oh, pero está podrido No, por Dios, por Dios que no ¿Y para qué sirve esta huevón? ¿Para qué sirve? Para comer Han creado todo por un reto Claro, por eso viene así, ¿ves? ¿Pero no es comida o qué? Es papita, ¿ves? Es una papita ¿Y para qué lo utilizan eso? ¿Para qué? ¿Ah? Para hacer estos videos Para hacer estos videos, pues ¿Ah para eso? Claro Todo completo Todo completo Una, dos, tres Comete toda la papita Completa, completa Tienes que comerte las dos manzalaki No te va a picar recién Dentro de cinco minutos Así que aprovechando cinco minutos ¿De cuánto me va a picar? No, de los Houston De los Houston Achapa la otra al toque Vamos a hacer Oye, se va a morir, huevón No les pueden dar dos, weybón Lo van a matar Uy, dos son muchos, weybón ¿Qué tal? ¿Pica o no pica? Dos muchos ¿Qué? Dos son muchos, weybón Tú cuéntame Tienes que aguantar 15 minutos sin agua Concentro mi mirada Algunos puntos Vamos Uy, sin reacción Uy, me preocupa, weybón Llévate los dedos No, los dedos, los dedos Ay, pica como cancha Cualquier cosa tenemos en el hospital, no te preocupes La cabecita, la cabezota 15 segundos 15 minutos No, o sea, comí En todo el mundo, ¿eh? ¿Es más pica el del rocote o no? Sí, sí Ay, qué rica pica Acá te quedaba un poquito Bueno, está bien, ya pica, ya vivió el reto ¿El picante como qué sería? ¿Como un servicio muy picante o más? No, vomite, no vomite Acá no Más al baño No, no, no Oye, no joda, weybón Pobrecito No, 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 no Mují el baño, wey, está muriendo Ahora el paso Ahora el paso No, es mucho, weybón Qué locura es ¿Ves, weybón? Es mucho esta mierda ¿Qué tal, Mahanaki? ¿Sigue? ¿Sigue, chiquante? Es que este mierda se presta, fue a esa huevada Este huevón se presta, fue a esa mierda Y el chivolo solo ha comido un poquito, huevón, ah No sé qué estamos haciendo con la gente, de verdad No se esperaba algo tan fuerte ¿Qué tal? ¿Está bien? A ver, a ver Ay, Pakanaki, sorpresa Hay una tercera papita ¿Está listo? ¿Qué tal? ¿Qué cosa? Traducción Vamos No, tengo el que morir No, no, no ¿Qué dijo? No sé Estoy muriendo Vamos a comprar leche, vamos a comprar leche Vamos, vamos a comprar No, no, no Venga, acá, wey Creo que fue una mala idea Completa, wey Pero debieron de comprar leche antes, weybón Si saben que le iban a dar dos Retar la física cuántica Vamos, vamos, vamos Vamos, toque, toque, toque A comprar leche, a comprar leche ¿Qué leche? ¡Ah! ¡Qué pica, qué rico! Un saludo Un saludo para el rocisoide Puta, le está picando y manda saludos Esto es la real humildad, weybón Ay, no me jodan, weybón Es que es para que la que le reales, weybón ¡Bien, bien! Mi hijo me trajo con mucho cariño No somos extraños ¿No le pijamos? Muy famoso Su hijito está con nosotros Su hijito quiere acompañarnos ¿Usted ya lo lleva ya? Si, ya un rato Ya, vamos rápido a comprar leche Sí, pero vale el caso a tu mamá Ah, bien ¿Ves? Oye, Macanagy es una buena persona, weybón Momento, momento Pensante De conexión, ahí Hicieron famosa la gente correcta Gente, ya saben Con lo que acaba de suceder ahorita Le llega al pincho Que le pique la lengua a este weybón Tú acabas de demostrar Que no hay quien te gane los retos, hermano La fama tiene un precio ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Que te pique la boca ¿Qué estoy haciendo? ¿Me va a dar una enfermedad? Me voy a guardar para todo mi pila ¿Querés comparte de una? ¡Ya, no! ¡Dale una más! No, a la gente hay que hacer lo que coma Oye, a la gente Dalo a la gente que te coma un picante Ya no, ya te comiste la boca ¿Ya no? Ah, vamos No, vamos Oye, aguanta dos, weybón Puta, Macanagy Si la realeza, wey Está aguantando dos putas papas Con esto te haces famoso mundial, ya O sea, yo, yo, los cagoditos Aprendo, ando y chip Y le gané Chapa, chapa, chapa Chapa uno, chapa uno Quiero ganar un saludote para Ernesto Con mucho cariño De parte de Macanagy Y la realeza Bótame tu ¡Gaaaaaah! 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 ¿Te acuerdas con usted? ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué humildes, weybón! ¡Gaaaaaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Seca, seca, 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 seca! ¡La comisita, la comisita, la comisita, la comisita, la comisita! ¡La comisita, la comisita, la comisita, la comisita! ¿Para regalar? Para regalar, hermanito, toma ¿Estás inspirado con los videos? Ya, ya, era el momento No, no, estás inspirado con los videos No te piques, pues Estamos regalando plata Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te metes un caaah? ¡Gaaaaaah! ¿No quieres nada más, Makanaki, un panetón? Ya, no, hermanito ¿Ya? No, tranqui Pañales, ¿no? Pañales ¡Ese Makanaki es guaso, weybón! Un bebé gigante en las calles, atormentando Atormentada Amigo, hago girar la placa, me voy a subir ya Para un canal YouTube ¡Ay, mío! ¡Siguiente, vamos! ¡Gaaaaaah! ¡Gaaaaaah! ¿Cuándo lo cobran por este espécimen? ¡Gaaaaah! ¡Se viene de la puerta! ¡Se viene de la puerta! ¡Se viene de la puerta! ¡Sue la puerta de tu casa! ¡Se viene de la puerta! 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 ¡Se viene de la puerta, te creo que salga! Bueno, yo voy a salir por mi prueba de cuentas, pey ¿Ya? ¡Si que me saquen ustedes del pie! ¡Vamos! Uy... pero al menos que digan algo, pelos, no te piquen les llegó al pincho, me grabaron todo les llegó al pincho, wey, ni siquiera bajaron la cámara, wey... ¿A de la estómago, hermano? ¡Si! ¡VAMOS! A mi no me importa la familia Hay que subirle pescabosa Porque si yo me pongo así creído, pues ahí pierdo Especial, especial Especial Los que no entienden, Macanaki ha filtrado su número Bueno, él filtra su número todos los días Y lo llama todo el día, todo el Perú Si llama, es famoso Macanaki, yo te invito a lo que quieras Yo quiero un mosquito Eso que le echan a esa hierbita ¿Cómo se llama ese perro? ¿Pero cómo se llama ese perro? ¿Cómo que hierbita, Macanaki? Mojito, perro Fíjate que yo llevo a Barman en el Nacional Pero yo y yo me fui a probar los tragos Es que Tamarion, es que hay dos cosas Es que el Macanaki Se presta para el show, ¿vale? Porque es lo que le gusta Pero también hay que apoyarlo, pues, ¿no? Yo creo que también hay que apoyarlo, vean Yo llevo a Barman, yo llevo a Barman, pero mira Pero porque querías tomar, no más Yo es que quería probar los tragos, no aprendí Macanaki, te vamos a darte un mojito para que esté bien sazonado Puta, ¿pero no le duele la panza? ¿No está quemado la panza? ¿Cómo le va a ganar trago en la panza? Macanaki, esto, para que saques un premio Lo que quieres, saca, engolosínate No le va a cagar la panza Otra maquina, otra maquina Ya, gira, gira, con todo Bien, premio ¿Qué estás ganado? Macanaki, te robaste el vaso Me chole el vaso Tenemos que ir a un hospital rápido Que tal que se saque de Liria, ya Que entra ahí, la camilla Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Oh, ayúdalo, ayúdalo, por favor, hermano Oh, gente, Macanaki está mal Tranquilo, tranquilo, hermano Tranquilo, tranquilo, tranquilo No jodas, huevón Ya, ya Papá, mi moro, moro Cuatro mascarillas, porfa Al, nos están botando porque no No tiene seguro, ¿qué es eso? ¿Por qué no dijiste nada? Llévalo, llévalo ahí, tranquilito, con cuidado 12 segundos después A su, gente, hemos estado como 3 horas en la posta Porque tuvimos que irnos de salud Porque no querían atender a Macanaki Hermano, ¿pero cómo te sientes ahora? Me siento un poquito en mi barriga especial Puta, no sé, huevón No sé Un poco, pero ahí estamos Hermano, pero bueno, superaste el reto, ah, bien ahí, hermanazo Yo creo que ahora te vamos a... Es que sí parece que se hubieran estado aprovechado de él, ¿no? Que comen la papita, pero estamos a robar 200 Esto es la p*** fama Esto es la p*** fama, puto hermano Ay, 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 ay Ese Macanaki es un amor, huevón, puta madre Lo adoro, huevón Esto es gracias a toda la gente de One Smith Yeah Esto es gracias a las fijas Pero siento que 200 es mucho, huevón Digo, es muy poco, es muy poco 200 es muy poco, huevón Casi lo matas, huevón Y darle 200 es muy poco, huevón Yo le daría, p*** fácil, 500 a 600 soles, huevón Y todavía creo que sigue siendo muy poco, huevón Porque está jugando con su salud, huevón ¿Qué hacer con esto ahora? Ahorren, inviertan Metan su plata buena suerte, gente Macanaki, entonces ya para terminar el video, mi hermano Queremos hacerte unas últimas preguntas Para que nos cuentes un poco sobre lo que se viene en tu carrera Lo mío, lo mío de mí es la música, señores ¿Qué es el adulterio? Su canción, ¿no? Y le gusta Lo bacán es que a Macanaki le gusta, huevón Su canción, y su canción pega, huevón Eso es lo bueno, cuando a ti te gusta algo que tú haces Es Nashi Oye, lo te haríamos a Macanaki No, es que tampoco, tan a ser, huevón A lo mejor no, huevón En la marcha en Moche Ya Yo hice un saludo Que viva la p*** Te dije el p*** Bótenme su Ya, lo hice Y eso lo subieron a TikTok Y le reventó en TikTok Y un patitán, lo ve Lo ve, lo escucha Un remix Mandaron el tema, me mandaron Y el número de hecho yo, dije Bueno, quédensela Y me habla el pata Hermano, yo he hecho eso Cristian 96-05 me lanzó 8 characatos Este tema del que estamos hablando está número uno Mira, ahorita Andrés va a poner acá una captura Número uno, no es broma que Macanaki Sí, huevón, ves, número uno, huevón En Spotify Número uno de la música en Perú en ese momento Mira, hermano, ya poco a poco, mira Ya cumpliste un sueño Y es el número uno de la música ahorita en Perú El siguiente día es el mundo Ravín, mi primer tema en reggaeton Macanaki, mami, que tú quieres Acá llegó tu Macanaki, la realeza Tú sabes quién soy yo Dímelo Luisinho Guevara en la letra Flow, flow, flow Ya llegó tu Macanaki, así que montala Que te pongas a nukkear, mami, montala Macanaki, macanaki, macanaki Un aplauso, un aplauso Se acuerda la letra todavía En Lima se va a grabar En un yate En un yate como los grandes Y el que me ayudó El que me ayudó en la música Y me llevaron un estudio musical Pero es que también a él le gusta Es que también a él le gusta A él le gusta esto A él le gusta esto Fue mi hermanito Gerson Lozano Un saludo, un saludo pa' Gerson Ahí Luisinho Guevara Y la mole Me apoyaron los tres Siempre se acuerda de quién la apoyan Este hombre es muy humilde, weón Se merece el cielo, weón Muchas gracias, amigo Gerson Lozano Muchas gracias, hermanito lindo Si se acuerda de quién nos ayudaron, weón Es que la humildad Vale mucho este weón, weón Para todos los que quieran saber más de Macanaki Le dejamos sus redes en pantalla Y en la descripción igual Es un personaje indiscutible El internet pone Macanaki en cualquier lado Y ahí va a salir sus cuentas Macanaki, bueno, tengo dos tiktokes Macanaki en la red oficial Y el otro Macanaki en la red Ya, los dos me siguen Tiene un gusto, ¿verdad, Macanaki? Yo he grabado contigo Nos hemos divertido un montón La verdad que nos has caído Puta, pero no me gusta Que casi se muere, weón Volver a pasar algo malo Bueno, mi gente Hasta acá queda este video, Macanaki Gracias por apoyarnos, mi hermano Ya sabes que en Lima nos vemos En Lima voy a estar este 28 Ahí reventan en la Molina Y de ahí la Molina me paso a otro lugar Y de ahí... ¡Ahorita está! No, 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 no Este lugar es otro lugar Así que nada, gente No se olviden de suscribirse, darle like Y a todas las cosas que tienen que hacer Acá puede haber dos cosas, ¿vale? Puede ser que se hayan aprovechado O no, pero... Es 50-50 50-50 50-50 Porque... Como a él... Como a él le gusta Entonces... Eso es lo bueno, pues...